El círculo que une a la cúpula del gobierno de Enrique Peña Nieto a negocios relacionados con Pedro Aspe y Jesús Reyes Heroles se cierra cada vez más. El día en que Emilio Lozoya cumplió un mes al frente de Pemex, otorgó un contrato a la empresa Intelego para procesar la información de 800.000 transacciones financieras de la par estatal y todas sus subsidiarias. Intelego es una empresa de desarrollo tecnológico y forma parte desde marzo del año pasado de las compañías afiliadas a Protego Evercore, la empresa de Pedro Aspe. El contrato, firmado por 12.9 millones de pesos, permitiría a esa compañía depurar, homologar y estandarizar la información relativa a los movimientos financieros de Pemex, lo cual les daría acceso a los registros más sensibles y reservados de las finanzas de la petrolera. En el historial de sus directores, Intelego coloca a Raúl Livas, un hombre cercano al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y socio de otro de sus maestros, el exdirector de Pemex, Jesús Reyes Heroles. Pedro Aspe ha sido una fuente de inspiración y estoy muy agradecido por su apoyo continuo que ha ido más allá de la economía y del MIT. La cita pertenece a las páginas iniciales de la tesis de doctorado de Videgaray en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés. En 1998, Jesús Reyes Heroles. Este economista fue secretario de Energía con Ernesto Cedillo y director de Pemex con Felipe Calderón. Hoy dirige la consultora Energia, dedicada al financiamiento y asesoría de proyectos energéticos en México. Estoy especialmente agradecido con Jesús Reyes Heroles por su apoyo excepcional. Jesús me dio la motivación inicial para estudiar la compleja relación entre el petróleo y la política fiscal y me ayudó a tener recursos para hacerlo. Más importante, Jesús es un verdadero y atento amigo, quien siempre está dispuesto a compartir algo de su ocupado tiempo, escribió Videgaray en Massachusetts. Energia es una de las compañías que hoy encabeza a Reyes Heroles, socio principal del grupo de economistas y asociados, GEA. Otro de sus socios en Energia es Raúl Ibas, quien cierra el círculo que une a Reyes Heroles con Aspe y Pemex. Cuando Videgaray agradeció a Libas en su tesis de doctorado, este era director de Pemex Petroquímica. En el sexenio de Ernesto Zedillo fue coordinador de asesores de Reyes Heroles, cuando era secretario de Energía. Luego dirigió Pemex Petroquímica de 1997 a 1998, mientras el director general de la par estatal era Adrián Layuz Vargas. Durante el mandato de Reyes Heroles como director general de Pemex entre 2006 y 2009, Libas fue su director corporativo de operaciones. Este es uno de los tres puestos claves en la petrolera, ya que se encarga de la coordinación de operaciones de todas las subsidiarias con el gobierno central de Pemex. Justo antes de ese puesto, entre 2005 y 2006, Libas fungió como el director de desarrollo de negocios, precisamente de Intelego, la compañía contratada por la petrolera el 31 de diciembre del año pasado.